el siguiente paso es la creación del encabezado de la pantalla que debe mostrarse en las pantallas virtuales login y sign up nuestro encabezado está compuesto solamente por el logo usamos un componente de imagen y lo colocamos dentro del contenedor VA header y asignamos a su propiedad picture la imagen del logo ajustamos tamaño de visualización con las propiedades height y width y agregamos un espaciador canvas en la parte superior recordemos que la pantalla de login será virtual es decir, convertiremos el contenedor vertical VA login en la pantalla que necesitamos en primer lugar modificamos el ancho del contenedor VA login luego colocamos dentro del contenedor los diferentes componentes que requiere nuestra login screen una etiqueta de información un cuadro de texto para recibir el ID del usuario un cuadro de texto de contraseña y finalmente un botón que permite activar el evento ingresar para mejorar su diseño agregamos algunos espaciadores canvas de 10 pixeles de alto a continuación ajustamos el ancho de los componentes usando la propiedad fit parent para que se expandan hasta el ancho disponible es decir, que todos tendrán 85% de ancho se puede observar que mejora el aspecto de nuestra pantalla pero aún es necesario pulir algunos detalles de diseño nos ocuparemos ahora de definir el texto que será mostrado en la etiqueta y botones igualmente modificamos la alineación de los textos el tamaño y tipo de fuente en nuestro caso usaremos fuentes no serifadas y los indicios o pistas de los cuadros de texto el indicio es el texto que aparece en color atenuado dentro del cuadro de entrada para indicar al usuario lo que debe introducir es importante aclarar que los colores de los componentes los vamos a definir usando bloques lo cual es una buena práctica como lo veremos más adelante bien, ahora nuestra pantalla está casi terminada para finalizar el diseño de nuestra pantalla virtual login agregamos dos componentes de disposición horizontal en el primero soltaremos un componente de caja de verificación para la opción recordarme y a continuación un componente botón cuya función será llevar al usuario de la pantalla de sign up en el segundo colocamos dos botones que usaremos para la depuración y que se deben ocultar una vez estemos seguros que la aplicación funciona adecuadamente los botones para depuración nos permiten visualizar lo que se almacena en la TinyDB lo cual es muy útil para entender cómo funciona esta sencilla base de datos que guarda cada dato como una cadena asociada a una etiqueta también podemos borrar el contenido de la misma es una buena práctica aunque si quieres puedes omitir la creación de estos dos botones ajustamos las propiedades de los componentes como se indica y les asignamos nombres que hagan más fácil su manejo posterior en el editor de bloques es importante hacer notar que solo asignamos nombres a los componentes que serán programados los demás conservan su nombre por defecto en la misma parte de bloques lo que se hace es marcar y les asignamos la gente les asignamos les asignamos la leyenda en las juntas los botones y lo que se hagan los datos serán en la misma que se establece la leyenda y la leyenda la leyenda se está fotograda lo que se está a la leyenda se está muy luchando en nuestro diseño hemos usado el componente canvas como elemento espaciador también puedes usar etiquetas u otro componente que permita la misma función esta propuesta de login y send app con dos pantallas virtuales tiene objetivo meramente didáctico y está dirigida a quienes están empezando a crear apps con App Inventor 2 seguramente si eres un usuario medio o avanzado podrás lograr la misma funcionalidad usando una sola pantalla también te vamos a dejar el reto de alinear los centros horizontales de los componentes CHK recordarme y BTN ingresar el diseño de la pantalla del sign up es muy similar a la pantalla del login por lo cual vamos a mostrarlo de manera más rápida en esta pantalla usamos además de la etiqueta de información los cuadros de ingreso para el ID de usuario y la contraseña un cuadro de texto adicional para almacenar el nombre completo del usuario estos tres tipos de información estos tres datos al igual que la opción recordarme serán almacenados en la TinyDB y estarán disponibles en las demás pantallas de la aplicación toda la información del usuario será almacenada en una sola etiqueta de la base de datos como veremos más adelante para finalizar el diseño de la pantalla del sign up modificamos algunas de las propiedades de los componentes tipo de fuente que como ya hemos dicho es sans serif aunque puedes dejar el valor por defecto si deseas ancho del componente que casi siempre hemos fijado porcentualmente para aprovechar la propiedad responsive sensible o ajustable de la pantalla que permite que nuestros diseños luzcan bien en dispositivos con diferentes tamaños de pantalla lo cual ha sido una buena aproximación a la solución pero no aplica correctamente en todos los tipos de aplicaciones es importante resaltar que los porcentajes asignados a las dimensiones de un componente siempre se aplican teniendo como referencia el ancho o alto de la pantalla no del contenedor donde se encuentra el componente por ejemplo el componente HA botones sign up tiene 85% de ancho y los botones BTN guardar y BTN cancelar contenidos en el componente tienen 30% de ancho se podría pensar entonces que el ancho de los botones es el 30% del ancho del contenedor HA botones sign up lo cual resulta ser equivocado y podría arruinar el aspecto de nuestra aplicación cuando sus componentes sean escalados para ajustarse a un dispositivo con un tamaño mayor de pantalla recuerden entonces que el porcentaje asignado tanto al ancho del contenedor como al ancho de los botones se aplica respecto del ancho de la pantalla por favorito lo cual es la cinta si es la cinta importanta es que lo cual es la cinta y la cinta es la cinta para ajustarse a las listas Vamos a agregar la primera parte del comportamiento de nuestra pantalla Login. Primero agregaremos la programación en el bloque de Inicializar pantalla. Aquí colocamos los bloques para que los contenedores VeaLogin y VeaSignUp asuman su propiedad visible inicial. VeaLogin estará visible, True, y VeaSignUp estará no visible, False. Una vez hecho esto, agregamos el comportamiento para el evento Click del botón Registro. Cuando el usuario toque este botón, debe mostrarse la pantalla SignUp, lo cual logramos colocando visible el contenedor VeaSignUp y ocultando el contenedor VeaLogin. Una vez más, copiamos y pegamos los bloques y cambiamos las propiedades y valores que se requieran. Cuando el usuario toque el botón Cancelar, debe mostrarse nuevamente la pantalla Login y ocultarse la pantalla SignUp. Así que, duplicamos los bloques y ajustamos los valores correspondientes. Cuando el usuario toque el botón Guardar, debe suceder lo mismo que sucede con el botón Cancelar. Así que, duplicamos bloques y dejamos los valores sin modificar. Ahora, probemos la aplicación. Estando en la pantalla Login, al tocar el botón Registro, se muestra la pantalla SignUp. Y estando en SignUp, al tocar el botón Cancelar, regresamos a la pantalla Login. Lo mismo sucede si tocamos el botón Guardar.